Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, les voy a mostrar otra partecita de Camagüey, Cuba. Aquí estamos en el casino, un lugar donde hay parque para los niños. Hay tiendita donde venden también. Bueno, allá en mi país, Olivia, le llamamos raspadillos. Una especie con hielito y con dulces. También podemos ver lugares donde venden chupeticos, pipocas. Y bueno, ahí están para los niños para que se diviertan los hotitos. Muy lindo, la verdad, el lugar, como toda Cuba. Un lugar hermoso para poder venir a conocer. Más después me avisan qué más quieren que les muestre Cuba. Voy a estar subiendo videitos cortos por los lugares donde estés. Voy a estar por Varadero, por Los Ángeles, por Vertiente, por todos sus lugares. Entonces, me avisan. Un gusto ver, un gusto que lo vean los videitos. Y bueno, espero que la alegre el día a todos. Besos.